Para los parados que quieren trabajar y no pueden hacerlo, para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de Arona, el Partido Popular sí tiene solución. Un plan que pasa por recordar que los ayuntamientos no son oficinas de empleo, sino que son administraciones que deben facilitar la reactivación comercial y ayudar a que sean las empresas las que sigan con su actividad. Hay que buscar fórmulas para que nuestros vecinos compren en nuestros municipios, atrayendo a empresas de cierta relevancia comercial, mejorando y embelleciendo el entorno, revisando algunos impuestos municipales de tiendas, bares y otros locales. Y si hablamos de Arona, no podemos dejar de hablar de agricultura. Contamos con una zona amplia de regadío y tendremos que tender puentes entre todas las administraciones públicas para facilitar esta labor. Tenemos que volver a atraer a los muchos vecinos que abandonaron sus tierras por el labrillo y que ahora miran con esperanza el campo.